Más diálogo y más relación nos permitirá acercarnos a nuestras instituciones. ¡Súmate! ¡Y juntos somos Papás Participando! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente. Esto es Papás Participando. Nos da muchísimo gusto poder estar con cada uno de ustedes allá donde reciben la señal, en su dispositivo móvil o en cualquier otro de los formatos que hoy, a través de las nuevas tecnologías, podemos estar en contacto con ustedes a través de este programa. Y antes de comenzar, vamos con nuestra cápsula que nos propone el día de hoy, Luz del Carmen, sobre nuestro tema. ¡Vamos con ella! Como hemos visto, el proceso educativo es un proceso complejo que requiere una atención integral, no sólo en la diversidad de disciplinas que se dan dentro de la escuela, sino también en quienes participan en este proceso educativo. A ellos nos referimos como los aliados en la comunidad educativa, maestros, padres de familia, directivos, personal administrativo, los propios alumnos e incluso también nuestros vecinos que se encuentran cercanos a las instituciones escolares. Ellos son quienes promueven, participan, buscando el desarrollo óptimo del aprendizaje y también del desarrollo óptimo de la persona. Son ellos quienes deben conocer las necesidades, atenderlas y, sobre todo, dar un seguimiento que permita el desarrollo de nuestro país. Sobre esto y más, hablaremos en nuestro programa de hoy. Bien, pues, aliados en la comunidad educativa es el tema que vamos a abordar hoy en nuestro programa. Y bueno, y qué mejor que tener como invitado, invitado de lujo, al maestro Leonardo García Camarena, quien es el actual, el nuevo presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia. Leonardo, gracias por acompañarnos, bienvenido. Gracias, pueblo, y un saludo a todos los amigos televidentes. Pues, gracias, estamos aquí platicando contigo. Vamos a tratar hoy un tema, como todo es importante, para los padres de familia que tienen a bien recibirnos por la señal en la cual nos están viendo ahorita en todas las secundarias técnicas y más allá, que son los aliados de la comunidad. Y bueno, tenemos como aliado al presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia. Primero, ¿qué debemos entender como aliados de la comunidad educativa? Yo creo que cualquier personaje, actividad o entorno que participe en el proceso educativo. Pero de ellos hay algunos que son indispensables. El cumplimiento de su responsabilidad o su inacción pueden darle al traste al proceso educativo. Estamos hablando, en primer lugar, como lo marca la sana doctrina, es los padres de familia. ¿Por qué, en primer lugar, los padres de familia? Porque ellos son los procreadores naturales de sus hijos. Por lo tanto, el derecho primario es de ellos. Los maestros, los maestros, las autoridades administrativas, todos los demás actores, coadyuvan en este proceso de manera subsidiaria. Un segundo elemento, de manera directa, obviamente, son los maestros. Cuando los maestros cumplen con su responsabilidad, y esta responsabilidad es platicada, es acordada con los padres de familia, el tercer elemento de la comunidad educativa resulta extraordinariamente beneficiado. ¿Quién es el tercer elemento? Nuestros alumnos, nuestros hijos. Alumnos, padres de familia, maestros, son los tres actores más involucrados en el proceso educativo. Obviamente, si la escuela tiene las condiciones, si las autoridades directivas, la secretaria, la administrativa, el director, si todo el modelo educativo está enfocado en la comunidad educativa, vamos de gane. Por lo tanto, regreso a mi primer planteamiento. Si cada uno de los actores en la comunidad educativa cumplimos con nuestra responsabilidad, los grandes beneficiados serán nuestros hijos, es decir, nuestros alumnos. Bueno, todo esto es muy importante, porque esto, como tú lo mencionas, nos va a ayudar a fortalecer el proceso educativo, precisamente, pero regresamos un poco al título del programa que hoy nos reúne aquí contigo. Esos aliados, ¿quiénes son? ¿Con quiénes contamos? ¿Con quiénes contamos los padres de familia? ¿Con quiénes contamos los maestros? ¿Con quiénes cuentan los chicos, los estudiantes, para que esos miembros realmente puedan cumplir con esta labor en la que tú nos estás hablando? ¿Y cómo hacerla? Bueno, lo primero que tenemos que decir es habrá que diagnosticar para saber si cada uno de esos actores son aliados o no lo son. Por ejemplo, el día de ayer habíamos entregado en el decimosegundo concurso nacional de dibujo animado premio a seis pequeñines con el Consejo de la Comunicación, el Subsecretario de Educación Básica, Treviño, etc. Y ahí decíamos, los medios de comunicación pueden ser unos aliados extraordinarios del proceso educativo. Hoy lo son, a veces sí, a veces no. Este es un ejemplo fehaciente a través de este canal, de esta dirección, es un modelo fehaciente que demuestra que un medio de comunicación puede ser un gran aliado del proceso educativo. ¿Qué otro aliado puede ser en este proceso educativo? Después de la comunidad educativa, alumnos, maestros, padres de familia y directivos, es el entorno mismo, es el barrio, la colonia, donde está insertada esta escuela, esta comunidad educativa. Puede ser aliado. Hoy lo es. Híjole, tendríamos que meternos a cada caso de cada escuela. Ya es una situación de que habría que ir analizando cada una porque aún se encuentra. Claro, ahorita nosotros, porque esta dependencia estamos en la parte de la zona urbana, con Urbada, toda la zona de la ciudad de México, que es la que tiene esas. Pero sabemos que hay más escuelas, más instituciones de este nivel, a nivel secundario, y otras más, en el caso de ustedes, que representan como padres de familia, que están en otros ambientes, que están en otros entornos. Y a pesar de eso, también puede que sean amigables o sean muy cercanos. Pero en ambos casos es donde nos topamos con entornos que a veces son no aliados. No favorecen el proceso. Totalmente de acuerdo contigo, pero la virtud de una comunidad educativa estriba en que no es el papá solo preocupado por los alumnos, por los hijos, no es el maestro solo en el aula preocupado por la educación de nuestros hijos, no es solo el directivo de la escuela preocupado por la comunidad educativa. ¿Qué es lo que debiéramos de hacer? Si tenemos un director preocupado por sus maestros, por su escuela, por sus alumnos, si tenemos maestros preocupados por sus alumnos, si tenemos padres de familia, lo que hay que hacer es generar una sinergia. Y entonces volver realidad el modelo de comunidad educativa. ¿Qué significa volver realidad? Que juntos, directivos, maestros, padres de familia y alumnos, toquemos base con el entorno. Y entonces actores de la comunidad ajena a la comunidad educativa nos pueden ayudar al proceso educativo. Estos pueden ser profesionistas, estos pueden ser personas que hacen labores manuales, estos pueden ser personas que cuidan del entorno de la comunidad, del policía del barrio, la patrulla. Claro, en un contexto donde debiéramos de generar un trabajo, como diríamos, de ayuda mutua. Ahora, esto que tú propones, que es muy interesante, además necesario, tiene que partir primero de los padres de familia y de ahí buscar ese apoyo en la comunidad, porque hay esa preocupación. Vamos a hacerlo más práctico. ¿Qué deberíamos de hacer? Con la experiencia que tú tienes, porque tú has formado parte también de esta institución, que por cierto ha cumplido ya 100 años y a ti te toca este relevo ahora. ¿Cómo hacerlo? Porque hay esa preocupación de los padres de familia ante una situación que puede ser quizás por inseguridad, quizás por contaminación o cualquier otra circunstancia. Hasta el propio tráfico puede ser un peligro para la propia comunidad educativa y no es un aliado y lo que buscamos es que sea eso, un aliado. ¿Qué hacer? ¿Cómo empezar a organizarse? ¿Qué deben hacer los padres de familia? ¿Cómo coordinarlos? Porque esa sería parte de lo que nosotros hacemos en ese programa que tenemos en coparticipación, tradición de secundarias técnicas y la unión de padres de familia. Papás participando. Pues es que en el lema está la bondad, está la virtud, está la estrategia de formar comunidad. Es cierto, si le decimos a un maestro, a un directivo, que siempre será mejor tener papás participando, se nos van a asustar. Porque lo primero que piensa el maestro y el directivo es no me los voy a quitar de encima, aquí van a estar todos los días aquí. exigiéndome A, B, C, D. No niego que en algunos casos esto pueda suceder algunas veces. Pero, si nosotros desde la Unión Nacional de Padres de Familia, junto con otros aliados, enseñamos, fomentamos en los padres de familia la conjugación de este verbo participando de una manera propositiva, proactiva, entonces se convierten los padres de familia en los mejores aliados de los maestros. Los maestros en los mejores aliados de los papás y ambos en los mejores aliados de los alumnos que con la conducción, supervisión, dirección, visión del directivo de la escuela vayamos resolviendo los problemas del entorno. Claro, va a decir el director, a mí no me toca la lámpara de la esquina que me genera un foco de inseguridad en la colonia. No, pero juntos, papás, maestros, directivos, podemos tocar base con la autoridad para decirle, oye, tú también, coayúdenme en el proceso educativo y ayúdanos a no tener un problema de inseguridad. Y ahorita dije, foco, pero pudiéramos decir cualquiera de los problemas adentro o fuera de la escuela que a veces el propio directivo, el maestro, el propio papá de familia en muchos entornos adversos dice, ¿sabes qué? Yo no me quiero meter, prefiero traer a mi hijo, que le enseñen bien y regresar por él y retirarme. Yo no quiero participar. Yo creo que eso mata la comunidad educativa. Hay que cambiar de círculo vicioso a un círculo virtuoso de participación. Ahora, te preguntaba por el tema de tu experiencia, porque durante muchos años en nuestras escuelas públicas y privadas a lo largo de todo el territorio nacional, el tema de la mesa directiva es una figura informal que se construye en las escuelas con el propósito de que los papás a través de los vocales, su tesorio secretario, etcétera, puedan de alguna manera coadyuvar en algunas actividades propias de la escuela. Sabemos que algunas tienen más dinámica que otras, pero esto ha cambiado con la creación de los consejos de participación social, que además ya es una figura legal, una figura que existe, publicada en el diario oficial de la federación hace dos o tres años aproximadamente, tú que lo manejas mejor esto, pero ya es una figura legal que además, no sé si sea la palabra correcta, exige que se constituya en cada una de las escuelas para que de esta manera estos actores de los que tú nos has venido hablando y que la Unión de Padres de Familia lo ha hecho a lo largo de 100 años de su trayectoria, ya a través de esta figura estén empoderados, estén integrados, logrando esto que tú nos hablabas al inicio del programa, ¿no? Definitivamente, los consejos de participación social de la educación en una concepción sana debieran de coadyuvar a mejorar la comunidad educativa, corremos el riesgo de que se desmirtúe su naturaleza y que amparados en una normatividad, en una ley que desde hace dos o tres años está aprobada, alguien crea que el modelo ha cambiado y por lo tanto el papá se convierte en directivo, el papá se convierte en maestro, el papá se convierte en supervisor de la escuela, yo creo que ambos extremos nos afectan mucho, tenemos que ir aprendiendo en el proceso, recuerden que cambiar una figura jurídica no significa cambiar la realidad, es solamente o adaptarse a la realidad o ir marcando un futuro al cual quisiéramos llegar, en este caso los consejos de participación social de la educación no es una modificación de la ley porque así sea en la realidad, sino porque queremos que se vuelvan una realidad con un elemento adicional decía el subsecretario Treviño en su mensaje en esta entrega de los premios a este concurso nacional de dibujo que en uno o dos años se estará haciendo realidad la facultad de que desde incluso a nivel de la escuela se puedan definir contenidos propios cada escuela decidirá en qué ramas y en la rama de los conocimientos las materias las matemáticas la física en la rama de las habilidades en cualquiera de las ramas yo creo que juntos podemos ir aprendiendo a ser comunidad educativa padres de familia maestros alumnos y directivos esto que mencionas ahorita suena interesante en el sentido de que los padres de familia a veces quieren ser protagonistas en la escuela y entonces bueno viene este quizás no digo choque ni enfrentamiento pero a lo mejor esa discusión en querer ser el maestro del hijo cuando resulta que para eso están los maestros en la escuela y resulta que el papá a lo mejor por experiencia por profesión por X o Y circunstancia a veces cuestiona o replantea algunas de las cosas que el maestro está dejando en la escuela pero también viene la otra cara de la moneda ahorita que tú explicabas eso es lo que yo te quiero preguntar que es donde a veces los maestros alcanzan a ver una serie de deficiencias o de problemáticas que encontramos que los hijos en este momento en esta etapa de la edad de la adolescencia en la secundaria proyectan en la escuela por falta de afecto por falta de cariño por falta de atención y a veces quieren llegar a ser a veces hasta los papás de los chicos y terminan a veces siéndolo y digo siéndolo entrecomillado porque los chicos recurren a los papás a los maestros en ese momento entonces esta dinámica de consejo de participación requiere de una madurez en construcción para que pueda ser el verdadero eje de los aliados de la educación que hablábamos totalmente de acuerdo déjenme amigos televidentes papás maestros usar un simil si me permites por favor ¿cuál es este simil? en el ánimo de que los maestros sean revalorados voy a compararlos con un doctor médico general o un especialista el doctor puede diagnosticar mejor curar mejor atender mejor al paciente puede ser este el alumno el hijo desde preescolar hasta nivel universitario si los papás le ayudan ¿en qué le pueden ayudar los papás? ¿en decir cuál medicina? no, porque el experto es el doctor ¿en decir qué tipo de bisturí? no, porque el cirugano experto es el doctor pero si puede ayudar el papá previniendo preparando al paciente con ciertos medicamentos cierta nutrición ciertos horarios ciertos estándares de vida si mamá y papá claudicamos de esa responsabilidad el doctor no puede hacer milagros va a intervenir jurídicamente pero no se va a curar porque no le estamos sanando la herida porque no le estamos dando el medicamento cuando le toca este símil lo podemos trasladar a la escuela el maestro es un experto el maestro es alguien que sabe mucho en este caso el maestro en general de pocas cosas o un maestro especializado en cierta ciencia que sabe casi todo sobre todo porque aquí tenemos profesores con gran trayectoria con gran especialidad en física en química en biología en música en educación física etcétera que son unos grandes aliados porque te pueden decir a ti como padre de familia oye que es lo que estoy yo viendo aquí con el chico con la chica en mi tierra yo vengo de Tepatitlán de Morelos Jalisco tenemos una preparatoria que apenas lleva tres años de existencia y un maestro que llegó de otra institución a dar clases a quinto semestre después de la semana yo le pregunté ¿cómo te sentiste maestro? y dice pues mira tienes unos alumnos muy buenos no dijo inteligentes para que no se vuelen si me están oyendo ellos o sus papás no dijo muy capaces y responsables con la no buenos ¿dónde estaba el comentario de este maestro que algo ha pasado con sus familias y con la comunidad educativa en esa preparatoria que estos alumnos son diferentes a otros ¿sí? no estoy diciendo que sean muy bien portados y que cumplan con su responsabilidad ¿a dónde quiero llegar? la mejor manera en que los papás podemos coadyuvar al proceso educativo es educando a nuestros hijos en casa si en casa les enseñamos valores si en casa les enseñamos a ser responsables si en casa les enseñamos a cumplir la palabra empeñada si en casa les enseñamos a cumplir con su responsabilidad a no tomar lo que no les corresponde etcétera a respetar a convivir a trabajar con otros esos alumnos van a ser extraordinarios esos hijos van a ser extraordinarios los alumnos ¿por qué razón? uno porque tienen afecto en casa dos porque tienen un escenario de convivencia y tres porque cuando el maestro da una instrucción no están conflictuando no están distraídos no se están peleando y tienen un sentido de responsabilidad con el aprendizaje y apenas estamos hablando del mínimo del primer mínimo que nosotros en la Unión Nacional de Padres de Familia vamos a seguir insistiendo con todos los padres de familia del país pero no nos queremos quedar ahí los necesitamos involucrados en las mesas directivas cuando lo consideren pertinente en los consejos de participación social cuando los consideren pertinentes y aquí hago un paréntesis se me hace que lo primero que tenemos que hacer como unión es mandarles un reconocimiento y una felicitación a esos papás que quién sabe cómo le hacen pero tienen tiempo para una mesa directiva o para un consejo de participación social de la educación porque son la excepción no son la regla o para participar aquí con nosotros porque nos han acompañado también tú eres un ejemplo de ellos pero también varios papás de varias de las escuelas secundarias que están aquí en esta zona metropolitana de Ciudad de México han estado aquí con nosotros y los invitamos para que nos sigan acompañando también aquí en el programa para tratar estos y diversos temas que estamos tratando sobre los padres de familia y la importancia que esto representa pero regresando en este tema sobre los aliados de la educación en este proceso educativo Leonardo creo que la unión ha hecho una labor extraordinaria junto con la dirección de secundarias técnicas en el sentido de los talleres de educación para padres de familia aquí se ha venido trabajando con los maestros con los formadores y recientemente también ahora con padres de familia y con alumnos entonces esta es una dinámica que ha crecido un poco más y ya se ha venido trabajando platícanos un poco más de ello porque hay secundarias en las cuales ya la unión ha venido realizando esta labor por favor debo primero reconocer que este esfuerzo no es mío es del equipo que viene desde la este dirigencia anterior con la iniciada Consuelo y cada uno de los colaboradores pero yo diría que la virtud que tiene es que tratan de plasmar la comunidad educativa en las tres variantes más importantes en los alumnos por eso el taller para construir la paz se da a los alumnos de secundaria en los maestros que lo puede hacer cualquier otra entidad pero han pedido que salga la unión la que dé este criterio y lo han agradecido y lo han aprovechado y lo han saboreado pero ambos vieron que era necesario que el tripié fuera completo y dijeron no también con los papás claro nuestra capacidad de operación somos un equipo muy pequeño pues no nos da para estar en cientos de secundarias de manera simultánea pero si nos está sirviendo para decirle a otros lugares a otras entidades a otras escuelas públicas o privadas que el modelo funciona que si se puede construir algo como comunidad educativa con maestros con padres de familia y como alumnos sin duda la prueba piloto que se está haciendo ahorita resulta sumamente importante y de esa podremos hablar un poco más pero bueno vamos a ver ahora te invito a ver una cápsula con un dato curioso precisamente sobre este tema que estamos viendo veamos la cápsula les invito a que la veamos con ver con una comunidad educativa ayuda a desarrollar comportamientos saludables en niños y adolescentes además otorga impactos positivos relacionados a logros académicos y una disminución en cuanto al mal comportamiento y sus consecuencias dentro de la escuela bueno pues este dato interesante que nos ha dejado esta cápsula no hace otra cosa más que reafirmar lo que hemos venido platicando Leonardo en el sentido nos quedábamos antes de este pequeño corte de el trabajo en estas escuelas piloto llamarlo de alguna manera este proyecto que por supuesto también con la ven y la autorización del director general de secundaria es el licenciado Salgado a quien agradecemos también este interés como autoría administrativa y tú lo mencionabas han venido trabajando desarrollando este proyecto desde hace ya poco más dos tres años y hoy ya en el piso directamente se está trabajando ahí cuál ha sido la experiencia qué se ha venido logrando qué se pretende qué se busca cómo involucrar a los padres de familia yo aquí haría tres menciones la primera los directivos de esta extraordinaria institución demuestran que como aliados pueden hacer algo más que solamente cumplir con su responsabilidad en bien de la comunidad educativa y esta es la mejor prueba mi segundo comentario es creo que a quien debemos escuchar son a los que los están viviendo sería extraordinario que con cámara en sitio o con cápsula en sitio o invitándolos aquí alguno de los alumnos de los maestros de los padres de familia compartiera su experiencia y su propia visión obviamente nosotros estamos encantados ¿por qué? porque cada vez se suman más salones ahorita estaremos entre cinco o seis salones de manera simultánea llevando el taller de las cuatro sesiones en secundarias diferentes o en una misma pero aún así el esfuerzo es pequeñísimo claro contamos con un aliado en este caso una institución que se dedica a apoyar organizaciones sociales gentera quien dijo si tú sigues dando eso yo voy a ayudar para pagar a los capacitadores a los que dan las charlas para que impriman materiales y estamos esperanzados en que eso se pueda multiplicar para de manera simultánea ir a más secundarias técnicas y luego ¿por qué no? que vean otras instituciones otros estados otras entidades el modelo ya fructificando y vuelvo a insistir sería muy bueno con los testimonios de ellos traídos aquí o grabados por ustedes o por nosotros allá en sitio y que toda toda la comunidad que amablemente sigue este programa este canal en sus diferentes aplicaciones pueda saborear de viva voz no de los que lo hacemos no de los que lo hacemos porque dice el refrán no hay mamá cuerva para la mamá cuerva todos los hijos son bonitos y hermosos y pues para la unión lo que estamos haciendo es una maravilla pero es mejor escucharlo de los alumnos de los papás de los directivos de los maestros porque entonces podremos dimensionar el gran bien que podemos generar ahora sí como una comunidad educativa en un proyecto concreto sí, todo esto también hay que aclararlo porque así ha sido el trabajo desde hace poco más de dos años a través de la formación de la multiplicación aquí en estas instalaciones con los maestros con las áreas de trabajo social con las que se ha venido trabajando posteriormente una segunda una segunda etapa de talleres ha sido en dos momentos y en este tercer momento ya directamente en piso en las escuelas con la participación de la comunidad esto ha venido enriqueciendo eso y como tú dices claro no alcanza para poderlo dar en todos pero el lograr tener multiplicadores que nos ayuden los mismos padres de familia o maestros a realizar esta labor enriquece y engrandece todo esto que se ha venido realizando ojalá y logremos como bien lo dices Polo motivar a otras comunidades educativas a otras escuelas a otros actores para que al igual que nosotros nos emocionen y digan yo también lo quiero implementar aquí como me coordino con la unión o como me coordino con la dirección general de secundarias técnicas o donde puedo tocar la puerta para poder replicar para poder multiplicar en este renglón solamente estamos hablando de la paz un solo rubro y que nos puede generar un gran bien mayor pero como ese cada escuela cada comunidad educativa puede encontrar el tema central por el cual le gusta y de ahí iniciar este trabajo conjunto cada quien haciendo su rol pero sumando involucrar a todos como tú bien señalas involucrar así es este fue el pretexto en este programa piloto pero en otros lados este planteles que se encuentran o más hacia afuera de la ciudad nos han visitado papás que vienen de secundarias desde Coajimalpa Xochimilco donde realmente el entorno es más suburbano más inclusive cercano al campo bueno ahí en esos entornos ahí a lo mejor el pretexto el tema la inquietud es otra y ahí es donde se puede también empezar a hacer a lo mejor alguna otra propuesta con todos ellos aquí en el en todo lo que es secundarias técnicas con un plus mayor si nuestros hijos si los alumnos ven a los papás participando a los maestros comprometiéndose a los directivos conduciendo la ruta el alumno nuestros hijos aprenden que el trabajo colaborativo participativo en comunidad es indispensable para el futuro para la realidad para lo que para todo lo que vive en sus comunidades las ciudades o a nuestro país entero y eso también es hacer comunidad educativa claro eso nos ha tocado escuchar y nos da muchísimo gusto que los chicos cuando ven a sus papás que están ahí les da una alegría el saber que están participando al principio como que les parece un poco extraño pero después de que los ven verdaderamente les da gusto en este caso en estas pruebas pilotos que se están realizando ahí en el piso en las secundarias bueno y que decir aquí en el programa cuando hemos tenido también papás participando aquí físicamente nos han acompañado pues un buen número de papás en diferentes sesiones en los programas y al final cuando viene la despedida la emoción del papá de despedirse y mandarle un saludo allá a la escuela en lo particular donde están sus hijos bueno también es una emoción porque bueno después se van a ver ahí en el programa grabado en internet lo ven por youtube etcétera pero bueno regresando dejando un lado esta parte que es la parte emotiva y la emoción la parte de compromiso la que nos has venido hablando es muy importante para que los papás con uno que tenga la iniciativa con uno que lo pida y que mueva a los demás eso es importante para poder crear esos aliados que a veces pensamos que afuera de la escuela puede ser peligroso de hecho lo es en algunos casos lo es la iluminación la seguridad el tráfico la contaminación en fin varias circunstancias que ese entorno estén viviendo son los que a iniciativa de unos ese eco se puede volver mucho más importante para lograr esto y esto que tú bien dices también que exista un pretexto con algún tema como este que ha sido el tema de la paz yo te agradezco esta expresión del compromiso porque nos da la oportunidad como unión para decirles que nuestro segundo centenario queremos inaugurarlo mutando transformando evolucionando la unión nacional de padres de familia como institución sin dejar de ser institución para que se vaya transformando en un gran movimiento eso que significa pues que pudiéramos tener grupos de padres de familia en cualquier escuela en cualquier empresa en cualquier sindicato en cualquier lugar donde haya papás yo siempre que doy alguna conferencia pregunto bueno y en qué lugar no hay padres de familia pues no en todos lados hay padres de familia ahora la pregunta sería la unión estaría en la disposición de asesorar para la creación de los consejos de participación o es la escuela la que los debe de fomentar y simplemente la unión irse incorporando en esa parte ¿cuál es la experiencia ahí para tener ese esquema de los aliados de cómo van caminando y cómo van funcionando de hecho no tenemos ninguna experiencia previa ¿por qué? porque siempre nos hemos manejado como una institución seria, profesional pero al fin de cuentas institución el hecho de ir mutando a movimiento nos va a permitir por ejemplo incluso en coayuvancia con la propia autoridad decir oye ¿y qué servicio recibe un padre de familia por participar en la mesa directiva? ¿quién lo forma? ¿quién le da herramientas? ¿dónde aprende a hacer una junta trabajo en mi equipo? si para aprender a ser papás nadie nos enseñó solo a ser papás de una mesa directiva o de otro ¿qué hago? entonces seguramente habrá papás que participan en mesas directivas queremos ser sus aliados como Unión Nacional del Padre de Familia vamos a encontrar unos papás que participan en los consejos de participación social de la educación a nivel escolar municipal etcétera queremos ser sus aliados pero esta sería la primera etapa la segunda queremos establecer una gran alianza con los maestros yo creo que la cantidad de maestros preocupados por sus alumnos interesados en que el alumno aprenda que se desviven cual si tú lo dijiste hace un momento cual si fueran padres de esos que no son sus hijos no son sus propios hijos yo creo que estos estos maestros necesitan aliados y queremos que la Unión Nacional del Padre de Familia en el corto mediano y largo plazo se convierte en el gran aliado que los maestros tienen en escuelas públicas y privadas para que juntos cumplamos la misión tan noble tan extraordinaria que tenemos en nuestras manos que es formar estas personitas yo creo que muchos maestros van a encontrar en el trabajo de los padres de familia no un remanso de paz porque no podemos suplir su tarea claro si hay que ser subsidiario esa es su tarea de ellos pero si en unos aliados extraordinarios que supervisemos la tarea de nuestros hijos que leamos con ellos que aprendamos lo dice el nuevo modelo educativo aprendizajes significativos socioemocionales con ellos para que cuando lleguen a la escuela estén más dispuestos estén más proactivos y discúlpenme yo llevo dando clases desde los 15 años de edad y realmente es extraordinario encontrarte con un grupo de alumnos dispuestos atentos con ganas de aprender y preguntándote el cansaño se nos va ojalá y también el salario se nos incrementara pero el nivel de satisfacción que tenemos es vale la pena el esfuerzo de hacer comunidad educativa eso queremos hacer pues eso sin duda alguna es lo que estamos buscando a través sobre todo en la reflexión que estamos haciendo y gracias con la participación que tú hoy nos haces en nuestro programa papás participando porque esto motiva esto informa también a los padres de familia de qué es lo que se está haciendo cómo se está haciendo y sobre todo ahora que tiene esta claridad que tú nos planteas lo que se tiene que hacer en dónde debe de estar el ser aliados puede sonar muy bonito pero en realidad existen tú ya no nos has aclarado figuras decíamos pasamos de la mesa directiva al consejo de participación pero sobre todo con el gran compromiso con el cual nosotros nos estamos moviendo bueno vamos a hacer una otra otro pequeño corte pero nos vamos ahora con Jessy nos vamos al otro lado del estudio para hablar sobre esta sección que ella nos tiene que es actívate en familia que es una serie de recomendaciones de propuestas que nos hace para que en familia podamos nosotros integrarnos y participar también y ser aliados también vamos contigo Jessy actívate en familia gracias y bueno que bueno que nos siguen sintonizando en nuestro programa educativo y quisiera comentarles que se acercan las fiestas de sembrina por eso me gustaría invitarlos a participar en la feria de la nochebuena que se efectuará hasta el día 3 de diciembre en el parque de la bombilla ubicado en avenida insurgente sur en un horario de 10 de la mañana a 8 de la noche para la delegación Álvaro Obregón dicho evento es de suma importancia ya que ayudará a nuestros hermanos de Xochimilco quienes se vieron afectados por el pasado sismo del 19 de septiembre en dicho evento no te pierdas la oportunidad de comprar diversos artículos como nochebuenas pinos dulces y artículos navideños el evento es totalmente gratuito asiste con tu familia por otro lado si eres de los que les gusta pasar grandes ratos de diversión no olvides asistir a tan esperada feria que se realizará en el Zócalo Capitalino la apertura de la pista de hielo se realizará el 5 de diciembre en dicho evento podrás asistir con toda la familia también y es totalmente gratuito en el espacio habrá diferentes toboganes de hielo y un túnel monumental finalmente no pongas de pretexto que los museos cierran temprano porque gracias a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México se extiende el horario de visita el último miércoles de cada mes en los museos habrá diferentes actividades como exposiciones conciertos talleres y actividades donde pueden estar con los más pequeños en casa el evento es totalmente gratuito así que siendo hoy 29 de noviembre asiste con tus amigos y familia gracias Polo regresamos contigo no pues muchísimas gracias Jessy toda esta serie de actividades que nos propones a los padres de familia son verdaderamente extraordinarias para poder lograr fortalecer nuestra relación nuestra lazos de unión en nuestra comunidad yo estoy ya interesado en algunos de los que tú me dijiste a lo mejor patinar no es lo mío pero si visitar museos no sé Leonardo ahora que está acompañándonos aquí en la Ciudad de México que sea su inquietud por cual te vayas tú a inclinar pero no cabe duda que Jessy nos da una gran cantidad de opciones para poder seguirnos activando en familia totalmente de acuerdo quizás la actividad no es lo relevante lo relevante es hacerlo juntos porque eso nos permite cohesión nos permite aprendizaje y al rato son experiencias que jamás se olvida en fin ya saben entonces ustedes activarse en familia con esto que Jessy nos deja y bueno pues estamos llegando ya a la parte final de nuestro programa este programa papás participando que lo hacemos gracias a la lección de secundarias técnicas y la producción que se hace aquí con la Unión Nacional de Padres de Familia pero lo más importante es ustedes ustedes papás que participan con nosotros y que logramos todo este cúmulo de conocimientos para lograr tener un mejor visión y enfoque en la educación con nuestros hijos hoy hablamos de los aliados en la educación hemos contado con la participación del maestro Leonardo quien es el presidente el nuevo presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia Leonardo ¿con qué cerramos? ¿con qué nos quedamos? ¿qué conclusiones? ¿algunas ideas principales que quieras dejar inclusive a lo mejor una bibliografía alguna revista o algo que quieras recomendarles a los padres de familia para terminar con este tema? no quisiera abusar de mi primera intervención pero tampoco me puedo retirar sin pedirles dos cosas a todos los padres de familia la primera para poder ser parte de una comunidad educativa proactiva tengo que empezar en mi casa hay que empezar con nuestros hijos hay que dialogar con ellos hay que conversar con ellos hay que aprender con ellos y segundo una vez que mi comunicación mi diálogo mi interacción con mis hijos para leer para revisar la tarea para tomar decisiones entonces lo que me toca es sumarme con otros y si me sumo con otros puedo llegar más lejos bien dice esta expresión no recuerdo el autor que si quieres llegar rápido ve solo pero si quieres llegar lejos ve junto con otros y aquí no puede haber otros que nuestra familia y como tip si tenemos hijos con problemas de adicción a los celulares a los iPads a las computadoras sin importar el rango de edad siempre y cuando sean menores va un consejo que acabamos de dar en la conferencia o en el congreso nacional de las escuelas particulares en Querétaro en días pasados y cuál fue este saca ese aparato del cuarto de tu hijo ponlo bajo tu supervisión ponlo en un lugar común y te sorprenderá que va a dormir más horas te sorprenderá que se va a levantar más temprano te sorprenderá que tendrá energía para ir a la escuela te sorprenderá que tendrá ganas de alimentarse con una tarea muy sencilla quita el celular el iPad la computadora o cualquiera de sus herramientas tecnológicas informativas de su cuarto porque tenemos que enseñarle a ser disciplinado a ser ordenado y a manejar muy bien el tiempo de su existencia muchas gracias pues muchísimas gracias maestro Leonardo García Camarena presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia que con esta charla y con estos consejos con estas experiencias que nos has transmitido nos ayudas a ser papás participando pero también a ser un aliado más en la comunidad educativa muchísimas gracias a ustedes que ven esta señal por cualquiera de los dispositivos en los cuales ustedes están conectados a este programa agradecemos a la dirección de secundarias técnicas que encabeza el licenciado Salgado y a la de que nos permiten la realización y la producción de este programa Papás Participando yo soy Leopoldo Brito les esperamos en la próxima emisión muchísimas gracias a la próxima emisión a la próxima emisión ¡Que destruyan las secundarias técnicas por la superación del médico! ¡Médico! ¡Médico!